Nuestro lugar en el mundo. Bajo esta frase se ha presentado el nuevo estadio del Atlético de Madrid, el estadio de la Peineta. En un acto que ha contado con exjugadores, con directivos, que nos hablan del estadio que llega y del estadio que se va, el Vicente Calderón. Tarde de gala hoy en Madrid, porque ha comenzado la cuenta para que el Atlético se mude de estadio, de casa. Dejando atrás al histórico Vicente Calderón, mirando la bienvenida al nuevo estadio de la Peineta. Entre los invitados, ilustres rojiblancos de todas las generaciones, directiva y primer equipo, que disfrutaron del que será su nuevo hogar. La gran mayoría, contentos con el cambio, nos dejaron su mejor recuerdo del ya viejo Vicente Calderón. Yo lo tengo en mi corazón el día que el Atlético de Madrid, cuando yo dejé el fútbol, me hizo el homenaje. Pero también me acuerdo mucho del día de la inauguración del partido con el Valencia, con el gol de Aragonés. Es el entrar cada día a ese estadio y entrenar, simplemente eso. No es la noche de mi debut. Quizá un partido épico contra el Manchester United en UEFA. Ganamos 3-0, conseguí el tercer gol. 3-0 al Caviani, yo creo. Y el partido de vuelta con el Celtic, cuando aquel partido de la bronca y tal, que fue 2-0 y un gol de Garante. Segundo gol, aquel ante el Albacete. El nombre del portero no me acuerdo, Pluznikov o algo así, era un ruso, que no sé cómo lo tenía. Sí, pero es que el nombre es muy raro, oye. No sé, he vivido ahí finales de Copa antológicas y grandes partidos, sobre todo de los derbis madrileños. ¿Qué te voy a decir? Pues cuando ganamos una liga, la última liga que ganamos. Sobre todo la liga que gané con ellos, en el 76. Ojalá, ojalá y que tenga la misma trayectoria que el padre tuvo. Creo que la liga que ganamos, la Copa que ha ganado, tiene algo bonito, la hinchada gritando. A mí me gusta, a mí me gusta, me gusta, me gusta, lo bello. Soy que es muy madridista, pero así mismo me encanta. ¿Nada? ¿Y que siga viendo normales? Por supuesto. ¿Y que siga viendo esto?